quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal el vídeo que literalmente dice adivina el anime por sus lugares difícil súper fácil bueno realmente un pues un cuide anime de este tipo como tal que tiene que se llama don que anime no sé la verdad creo que tiene un chingo de escritores de más creo que hace más como se cuesta más así que vamos 100% con el día de este vídeo a ver qué tal está cómoda completamente bueno aliviar por sus lugares hay un chingo años evidente que no he visto pero intentar deducir a lo mejor espero no fallar tanto espero sinceramente con animes que he visto no fallar en el anime o sea como salga un yo que sé un lugar de mob y fallar en un lugar de más adiós me corto el cuello está pero suma un poquito bueno porque está fuerte como maría madre mía chaval los que han dado ustedes para conocer a que puede imágenes aunque yo que tienen mejor doctor stone doctor stone 100% voy a intentar adivinar lo sé en qué con las dos primeras imágenes solo con las dos primeras doctor stone doctor stone de una doctor stone ya está doctor stone de hecho como tal todo esto sale del primer capítulo o sea la primera es esta esta y esta las primeras tres salen del primer capítulo por la primera no fue a dos a ver shingeki shingeki por wii de estudio amigo wow es el 320 new se acuerdan los capítulos de los árboles cuando metí ahí los titanes amigo shingeki shingeki ya está shingeki no hace falta más shingeki nunca he visto ese nekata patea con michael y que hay una shingeki 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 wow este si es complicado en la puta madre eeeh a ver wow es que amigo esto veo esto ya es típico bueno ciudades amuralladas mundo medieval en fin se cae 100% amigo en fin se cae pero en fin se cae que vi en una cabaña eeeh entonces amigo freden freden por decir algo amigo como que masley pero yo no he visto masley yo no he visto masley lo masimo que se masley es este puto topping de mierda por si esto es top 1 eh top 1 que quede claro que es el top 1 del año eh cuidado yo tampoco hice yo tampoco hice eeeh y que vetsu que vetsu esta facil pome de aiver pome de aiver pome de aiver por favor pome de aiver por favor pome de aiver do me jodas no pende aiver ya esta una cosa te pedia eeeh 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 mu shoku mu shoku mu shoku tensei ya esta ya esta tranqui ya esta animacion no ya iba poeta cancion se petense wow de p*** idea amigo que mierda es esto por si parece full droga hasta un chingo de colores a ver un chingo de colores lo único anime que se viene con un chingo de colores es como tal de mob psycho pero mob psycho no había tanto delirio sabes tiene que ser un anime de drogados de drogados completamente libre haber lo de la derecha parece como tal especie de montañas discípulos y no se monta y se cae si tienes el gai re cero porque siempre se torneciera de rando amigos de cero 30 por decir algo en cero confía en ti pero no he visto no he visto no tengo ni pijera naruto no este es naruto no naruto si naruto naruto 100% vamos el hichiraku y demás bien ahora solo he fallado bueno he fallado cuesta dice que hay un 100% pero que hay un chingo de puto si se cae es re cero hay alguno tiene que re ser una mejor a re ser famoso algo tiene que re cero para ser el famoso amigo no amigo black club es que amigo que mierda que mierda es esto o sea el primero de mente es la casa de hasta ellos en la iglesia y los huérfanos los pero segundo que no acuerden a esta mierda un castillo de cristal donde de esa mierda no acuerdo de castillo de cristal o sea la 3 es la base de los torres negros y esta es la base esa es el cuadro este el titán o titán del demonio ese mundo es de los boris o bueno casa no tengo la implicidad que no se amigos la animación como está está muy definida no sé qué va a decir no rando a ver para acertar no sé yutsu kaisen no 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 que dice pero es que amigos está seguros que en el amor de 5 a ver una animación increíble pero amigo el dibujo no tiene tan definido yo dije comentar a este plan la segunda imagen está muy muy definida para hacer el demo psycho amigo y también te voy a decir es muy complicado este ni con las tres primeros la divina o sea son tres casas planos diferentes ya está o sea con la última ya porque el broco de la tercera temporada pero que no me jodas amigo te fallé y lo dije al principio casa casa murallas re cero no creo que sea hacer cuando su año es cuando suban es conocida es conocida es conocida amigo pero como esté fallando tanto esta mierda a ver el note son chico de no de no 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 así así como están trabajando los viejos esto me suena un chingo a frío el amigo demasiado frío y me lanzó una fría sin pensar los precios pensados bien amigo otro dice cae vamos que siempre bueno ah tu pingüino eh guas ni pijida amigo guas que yusukaisen i guada Pigea, amigo Me suena muchísimo el de la izquierda No sé por qué Es una fogata Es una fogata, amigo Al lado de unas montañas El derecho no me suena para nada De hecho, esto me suena como Un poco a Shingeki No sé por qué Es que no sé, amigo Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Ante el Hankey, dice Igual no lo habéis visto Así que bueno, paso No lo habéis visto Así que le pije Un tren Esto es Full Metal, ¿no? Un tren es de Full Metal No me juegas, ¿no? El tren, me acuerdo Que había un opening Y no salía Full Metal, ¿no? Esto es Full Metal, ¿no? Full Metal Ok, no es Full Metal ¿De dónde es esto? No me acabo El siguiente imagen, ¿eh? Ok, ¿es Full Metal? No es Full Metal Eh... Wow, me suena atrás a Freedle, amigo Esto es igualito a Freedle No me juegas A ver, otro de imagen Fantasía Magic Fantasía Con... Red Zero Tiene que tocar algunos Red Zero No me juegas Algunos Magic Fantasía Tiene que ser Red Zero Tiene que ser alguno Red Zero, amigo Red Zero Red Zero tiene que ser alguno Pues nunca va a salir Red Zero, amigo Nunca va a salir el puto Red Zero No entiendo Nunca sale Eh... Wow Es que, amigo Una ciudad amurallada Red Zero No me juegas Tiene que ser Red Zero alguna Zero, por favor Confío en ti, Red Zero Red Zero Red Zero Mi anime favorito Joder, amigo Violet Violet de Bergarry Violet, ¿no? Amigo, el lago este Me sale un chingo paisaje de Violet Pero esto no había trenes Eh... Voy a decir Violet Puedo decir algo, amigo Yo qué sé A ver, Red Zero A ver, Red Zero Te imaginas que Red Zero, ¿no? ¿Qué? Ni le veis esta mierda No sé Nunca veis Igual Nunca veis Tampoco Si no sé Eh... ¿Vinland? Buah, me suena un chingo A Vinland Ojalá que no sea Red Zero Me suena un chingo a Vin Le voy a decir Vinland Vinland, ¿eh? Vinland Vinland ¿Vinland? Vamos, Ford Dude hasta el final, ¿eh? Dude hasta el punto final Porque era complicado Unas casas Qué fácil Que sí A ver Anime, amigo Anime, pues Ciencia ficción Seguramente En el mundo real Tokio Ghoul Madre mía El acertado El acertado Le llamaban Overflow Para acertar En final de cuentas Pero ninguno va a tocar Red Zero De juego lo que sea Que no va a seguir Red Zero En todo el puto video Eh... Ciudad es un chingo de destrucción No tengo ni píjida No... Me suena un poco como tal Al anime de Hametsu El anime de Hametsu Que te acuerdas, ¿no? Cuando lo veíamos Eh... Pero es que, amigo Es que... La puta madre Es que... Hametsu es un artán famoso Así que no va a ponerlo No va a ponerlo Así que, bueno Voy a decir Hametsu Puede ser Hametsu no Kouka Se llama algo así, ¿sabes? Pero que no es tan famoso, amigo Evangelion Bien Eso ni se cae, amigo Esto es un pirata, ¿no? ¿Es One Piece? ¿One Piece, no? ¿One Piece piratas? Y se lo vamos Eh... Gua, caballitos ¿Coddias? ¿Coddias, no? ¿Es Coddias? Que, por cierto, amigo Menú baiteo de mierda, Ewan En los putos opines Siempre parecía El Luch Encima de un caballo Y nunca vi cabalgando El Luch Nunca vi cabalgando El Luch Te lo juro, eh Cuando vi Coddias aquí Lo comentaba con Amaro Cada rato Y cuando el Luch Sale comentante Sale cabalgando Y nunca salió Nunca se en la puta Cerca de cabalgando, amigo Yo quería ver esa escena ¿Qué es esto? Ah, por ejemplo, Joby Comentando O sea, sí, con Dios El mejor anime todo de historia El mejor anime todo de historia ¡Paren, este es Gate! Eh... Buah, el puto barco me recuerda A... El puto barco me recuerda Como tal A... Ah, va a él Pero que no había este No tenía este diseño, ¿no? Eh, pero esto me recuerda un poco No sé por qué A Fire Force ¿Fire Force? ¿Va a ser Fire Force? No sé por qué Fire Force por decir algo ¿Fire Force? Bueno, mi marito Una vez, también Una ciudad Una ciudad Esto me recuerda muchísimo A la película de Jutsu Kaisen Cuando aparece Juta Y ahí aparece Gojo ¿Jutsu Kaisen? ¿Jutsu Kaisen? ¡Jutsu Kaisen! ¡Vamos! Otra, otra Otra Debajo El que no sepa De dónde esta puta imagen Literalmente que es idiota Es idiota Si es el siguiente amigo Padre Vol Padre Vol Padre No hace falta amigo No hace falta Naruto El que no sepa amigo Lo puede ir bañando De una vez ¿Kintama? Es que mío Casa de Maestro Roshi Torneo de Cell La casa En este caso De Goku y Milken Ahí por ahí Como tal Por el monte Y Anoku Seín No se lo sepa Que también Con el terreno ¡Echala! La montaña Paus Era la casa Donde estaba El abuelito De Goku Le dio El mil Y mil Y Goku Como tal Y había Otra zona No era la montaña Paus Un chingo Autor Esto es un amigo Esta isleta Mierda Doctor Esto me es un chingo Como tal Esta isla De mierda Amigo Eh 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 Wow No tengo ni pijida Amigo Pero ahí Eso debe Me suena un poco Shinge Pero ya sabes Shinge Que no va a ser Otra vez No Re cero Cuando no sé Que decir Re cero Ya está Re cero Re cero Gente Re cero Alguna va a caer Re cero ¿No? Bate No Yusha Te vas Uy Amigo Esto me suena un poco A la parte final De Parasite Pero también me suena bastante Donde paran Como tal En este caso Okabe Y la culiso Que son casi iguales Literalmente amigo En animación Son ambos iguales Parasite Y Stategate Son iguales Amigo Aquí voy a fallar Va a ser Parasite Y Stategate Amigo Porque son Literalmente Iguales Eh Waz Que puede ser Literalmente El final De Parasite Y puede ser Como tal Donde paran En este caso Okabe Y los demás Pibes Ah Stategate Mira juego Estamos Bien Díselo Es que amigos Son iguales Literalmente En el final De Paras En los mismos Escenarios Acerrame Una cúpula Amigo Te juro Que por esta escena Iba a decir Guau Una mansión Seguramente Ocasione Y se cae Pero si a mi Una cúpula Esto me acaba De joder La cabeza Una cúpula Y se da muchísimo A Dragon Ball Pero en Dragon Ball No había cupos Que no sea Que mansiones Así No es que no hay Hay edificios Es que Re cero Re cero Ni idea Amigo Que mierda Esto Este es un RONCOM Amigo Es un RONCOM Iba a decir Parasite Por la primera Imagen Pero no Iba a decir Para la segunda Imagen No es para Para nada No había tierra En los capítulos Parece Ehhh Wow Un RONCOM Como que Ren Una puta Renta una puta Sobre la primera No es para No es para No es No es Hijo de miga Creo que no lo apareció ninguna vez, y de Tania tampoco. La primera imagen, búscalo en tu cerebro. Búscalo en tu cerebro, 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 búscalo... ¡FULL METAL! ¡FULL METAL! ¡FULL METAL! ¡FULL METAL! ¡FULL METAL! De otras ni piqué, pero amigo, ¡FULL METAL! De hecho, creo que esta imagen aparece en un puto opening, ¿no? Creo que lo sé por eso, más que todo. Lo sé porque esta imagen creo que aparece en un open, y por eso lo sé, realmente. Lo sé por eso, a lo mejor a mí me confirma algo así. ¡FULL METAL! ¡FULL METAL! ¡Me hace falta más! Aquí se pusieron imágenes con los famosos amigos. ¡HAMETSU! ¡FULL METAL! ¡Eh! A ver... A ver... A semáforos... Semáforos es un puto edificio que hay encima... ¡Uah! Me suena bastante lo que lo pienso, ¿eh? Me suena bastante que yo como una especie de isla encima de un edificio, amigo. Eh... Esto parece que tiene pinta futurista, ¿eh? Futurista, pero... ¡RESERO! ¡RESERO! Cuando tengo ya que decir, RESERO, ya está, RESERO, gente. RESERO. ¡TEMASO! Pero no tengo dificilidad, no tengo dificilidad. ¡MOLINOS! ¡Es una roca! Parece Don Quijote. Eh... No sé qué deseo se, amigo. ¡Campos! ¡REZERO! ¡REZERO! Tienen que atacar con un reciro amigo Nos siente pecado capitales chaval Uuuuh Buen anime espacial amigo Eeeh Tengoku A ver si cae Tengoku Amigo Amigo Va a ser el segundo punto video En serio que no van a poner ni una R0 Por favor Una R0 en la mapa Una R0 amigo Eeeh Es que no se no tengo dificilidad Takaizan Takaizan Lich Un R0 por favor Fire Force Fire Force Vamos Fire Force Fire Force De buena hora Esta es extra clásica Buen anime Te paso R0 Puentes Puentes Casas Medianamente R0 Ojo R0 Ojo R0 Ojo R0 Cuidado Cuidado Por fin amigo Por fin amigo Una Tiene que caer Una Ahora que digo Para compensar Bueno a ver Que fuera de broma Me suena un poco Un puentecito aquí Me suena bastante Lo que pienso Me suena Porque me suena Fue metal Amigo Mice Bueno ni pigia La verdad Oana Y Ciudad Un puente rojito Ciudad Una luna gigante Y un puente rojito Que ya no tengo Más en la mente Parasite Parasite Una Las pirámides de Egipto Que chuches Esta mierda Eh No a ver Que no sea Mío Yojos Si A ver si cae Ni me soltaron Que era Que era Donde está aquí Y los pibes Porque hay pibes En todos los idiomas Es que es esto Ruso Oye pigia Estos pibes Ni te responden Amigo Como siempre Hasta aquí Como tal Pelejos El Video A ver Un video Como me he fallado Esto por favor A ver Es que también Era muy complicado Es que amigo Te ponían Fue casas No me jodas ¿Dónde estoy por aquí? Es que amigo Esto era imposible Es imposible Literal O sea Quitándole super fácil Es imposible No me jodas Mira todas las casas Son iguales Son casas Que literalmente Puede ser De cualquier Anime No me jodas Puede ser Como un pun Fallar este amigo A lo mejor Ponte lo que sea La escuela de mob Contra algún escenario Diferente Pero amigo No me jodas 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 Como pude fallar No me jodas Bueno hasta aquí el video La gente que está por YouTube Apoye el video Chao Chao